La biografía La biografía es un escrito que narra la vida de un personaje o una persona célebre, desde el nacimiento hasta su muerte. Su estructura se basa según el orden cronológico de los hechos de su vida. La finalidad de la biografía es entregar información sobre el entorno, época y hechos relevantes dentro de la vida y obra del personaje, con tal de explicar de forma más completa sus motivaciones y trayectoria. El biógrafo, es decir, el autor que narra el relato biográfico, para realizar este tipo de investigación debe utilizar métodos como apoyarse en documentos y seleccionar información con tal de entregar de forma más fidedigna los hechos históricos involucrados en la vida del personaje. Por lo mismo, el autor o biógrafo intenta no emitir juicios de valor, sin embargo, ninguna biografía es completamente neutra. Dentro de la biografía existen elementos de ficción. Aunque ésta siempre intenta entregar información real sobre la vida del personaje, también existen tipos de biografías que incorporan ficción en el relato, ya sea a través de ciertas libertades en la historia del personaje o bien ficcionando completamente el relato biográfico. En el caso de la biografía ficticia o novela biográfica, utiliza la estructura de una biografía para contar la vida de un personaje ficticio. Es decir, ésta es la diferencia entre la biografía novelada y la novela biográfica. En la biografía novelada, el personaje es real, pero los hechos narrados acerca de la vida del personaje contienen elementos de ficción. En el caso de la biografía ficticia o novela biográfica, se utiliza aspectos de la biografía para contar la historia y vida de un personaje ficticio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!